Contracciones de amor El mar que en tu vientre me hacía flotar No sé si será esta vez La última o la primera Solo sé que hay olor a primavera Me acerco a la luz, me alejo de ti Te cambio por eso que llaman vivir Me acerco a la luz, tú abres la salida Que me lleva a eso, a lo que llaman vida Una luz está al final, ¿dónde voy a pasar? Hay ruido allí fuera por momentos Se te ensanchan las caderas Oh, respiras y yo respiro por ti Empujas no sé si deseo salir Me noto rodar despacio hasta el fin Más cerca, más ruido, más lejos de aquí No sé si me voy de ti O eres tú quien me dejas Tú nerviosa y frágil, yo desnuda y dando vueltas Me acerco a la luz, me alejo de ti Te cambio por eso que llaman vivir Me acerco a la luz, tú abres la salida Que me lleva a eso, a lo que llaman vida Después de salir, me dejan sobre ti Me hacen llorar Te veo sonreír Y sé que esto es algo que nunca Nunca jamás Nunca jamás Volveré a repetir Volveré a repetir Me acerco a la luz, me alejo de ti Te cambio por eso que llaman vivir Me acerco a la luz, tú abres la salida Me acerco a la luz, me alejo de ti Te cambio por eso que llaman vivir